Hola a todos, bienvenidos a Misteriosamente. En este video les traigo las 8 razas más exóticas en perros. Espero les guste. Número 8. Dogo Argentino. El Dogo Argentino fue concebido como animal de presa, destinado a cazar criaturas de tamaño medio o grandes. Es por ello un animal poderoso con una fuerza y potencia de mordida considerable. Pero dentro del aspecto brutal se esconde en realidad una de las razas más leales del mundo canino, llegando a encontrarse casos de ejemplares que han muerto por defender a sus dueños de ataques de criaturas muy similares físicamente. Número 7. Catalburur. Fruto de un experimento para obtener un ejemplar con unas capacidades olfactivas superiores a la media. Este perro de origen turco inauguró la tipología de perro de dos narices. Al tener un hocico separado, su tipología es suficientemente grande como para ofrecer las características de perro de presa. No obstante, ha parecido tener mucho éxito fuera de sus fronteras natales. Número 6. Perro Panda. Aunque realmente no se trate de una raza de perro, sino el fruto de una idea de marketing. Nos pareció curioso incorporarla a la lista. Se trata en realidad de otro perro exótico conocido como Chau Chau, al que se le ha aplicado un tinte con el que se procuraba emular al oso. Aunque al principio pudiera parecer un engaño, lo cierto es que la idea tenía un éxito considerable y ha alcanzado a un gran sector de la población. Número 5. Pully. El perro conocido como Pully es un perro lanudo de tamaño pequeño y gracias a que su pelo crece lo suficiente se acaba convirtiendo en una seña que a nadie deja indiferente. Comúnmente se suele utilizar una trenza artificial para potenciar el aspecto cómico de su pelaje. Aunque es más recomendable despejar la visión para evitar posibles golpes o incomodar al animal. Número 4. Mastin tibetano. Los mastines tibetanos son una raza de tamaño grande, proveniente de una familia considerada de las más poderosas como perros guardianes. En su caso concreto, su espeso pelaje le otorgaba una protección contra el frío. Esto fue aprovechado por las personas encargadas de la seguridad de los templos de la región, ya que estos los eligieron como sus custodios y como si se trataran de auténticos serveros cumplieron con su función a lo largo de los años. Número 3. Rijibak tailandés. Esta raza de perros tailandesa es considerada como una de las más primitivas y una de sus características principales es ser uno de los tres perros que tiene una marca a lo largo del lomo. Es un perro de tamaño mediano que suele ser usado como animal de defensa en la región, gracias a su poderosa fuerza y a su agusado sentido de la inteligencia y el ingenio. Sin duda, su belleza también acompaña al elegir como raza favorita en su país, lo que se convierte en uno de los más completos animales de compañía. Número 2. Crestado chino. Aunque el perro pueda parecer muy poco atractivo para muchos, es precisamente ese rasgo tan característico lo que lo ha convertido en un perro famoso. Su ausencia de pelaje es un factor genético que le obliga a tener cubierta solo la cola y las patas, pero es precisamente una cabellera similar a la de un caballo en la cabeza, lo que le otorga el nombre a la raza. Aunque se dice que los perros pequeños son los más ariscos, lo cierto es que esta raza es muy cariñosa, por lo que se rompe el tópico. Número 1. Anthony Pinscher. El perro mono es una de las razas más simpáticas de la lista, con una cierta similitud a algunas de las criaturas que parecían en la famosa saga Star Wars. Lo cierto es que estos animales han sido considerados como unos buenos compañeros de hogar, así como excelentes vigilantes, por lo que su éxito ha sido bastante grande. Su simpatía y facilidad de educación también han colaborado, aunque es su aspecto agradable lo que los ha hecho convertirse en la estrella de la lista. Impresionante, ¿verdad? Muy hermosas. Espero les haya gustado. Recordad el like, comparte y suscríbete. También déjame tus comentarios en la descripción del video.